Quisiera empezar ofreciendo una disculpa de todo corazón hacia la señora Edith y a toda su familia. Rodrigo Márquez habla por primera vez del problema que tuvo su hermano Fofo Márquez y pide que se detengan los ataques hacia su familia. La tarde del lunes 17 de abril, el hermano de Fofo Márquez sacó un comunicado en donde habla por primera vez de cómo le ha afectado a él y a su familia el arresto del creador de contenido por agredir a Edith N. en un estacionamiento en el Estado de México. Les voy a decir 100% no, esto es una situación que me parte el alma, que estoy muy triste, en verdad es una situación que me está tocando vivir, que es de verdad desgastante para mí y para toda mi familia. Rodrigo aseguró que la situación que están pasando en su familia lo tiene muy afectado, triste y preocupado, no solo por él sino también por su mamá. Además dijo que conforme ha pasado el tiempo la situación se ha convertido en un circo mediático y mucha gente se ha metido a opinar sobre lo que están viviendo e incluso él y su madre han recibido muchas faltas de respeto, motivo por el que quiso poner un alto a todas las críticas y pidió que dejen de opinar de él y de su vida. Rodrigo reconoció que la situación que enfrenta a su hermano es algo que le afecta directamente a él, pero también dijo que no por tener que enfrentar lo que está pasando significa que debe de dejar las demás cosas que vive en su vida diaria. De igual forma, el también creador de contenido aseguró que no aprueba ni justifica las acciones de su hermano, pero al tratarse de un tema legal recalcó que debe tratarse con seriedad y pidió a la gente que deje de hablar al respecto y lo dejen en manos de las autoridades y las familias involucradas. No voy a dar más detalles del tema porque, como les dije desde un inicio, esto es tema de la fiscalía, de los abogados, de los jueces, de la familia de la señora Edith y de mi familia. En la descripción de su publicación, Rodrigo también dijo que después de este comunicado ya no volvería a abordar el tema en sus redes sociales, pues considera que no debe dar explicaciones constantes. ¿Qué opinas de las declaraciones de Rodrigo Márquez? Cuéntanos en los comentarios y recuerda seguirnos.